Reset Traigo llave, sí Traza el rumbo, Nacho, traza el rumbo Es que para acá está padre, para caminar Es que San Luis no está hecho para caminar, cabrón O sea, estas callecitas Y menos la zona de San Luis donde vives, porque el centro sí, pero... ¿El centro sí? Sí, justo... Pero mira, todo esto es para matarte, cabrón Sí, cambios de altura en la banqueta, cambios de relieve en la banqueta Todo es para matarte, güey O sea, dices, ¿qué pedo, cabrón? Como que la banqueta de cada quien no es algo público, la banqueta aquí La banqueta es una extensión de tu casa, una expresión de tu mentalidad Sí Y tú te la hiciste, este güey se hizo su banqueta Y luego esta onda de no lo termino Sí, bueno... O sea, está bien curioso, güey Es que es una sociedad norteamericana, industrial, este... Privado Colonia Colonizado Oye, podemos empezar por ahí, Nacho Porque estamos caminando por las calles de San Luis Potosí En este amanecer, está amaneciendo Está amaneciendo, cabrón Son las 6 y cacho de la mañana Ah, qué chido, qué bonito está Vemos la sierra con esos colores púrpuras y rosas Y el clima está chingón Está muy bueno, ¿no? Está frío, está fresquecito, pero no... Está frío, pero no inmovilizante Para febrero es... Es frío, ¿no? Este... No, pero piensa cómo están los canadienses o los tejanos ahorita, ¿no? No, 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 no Pero tú no eres de aquí de San Luis Potosí, ¿no, Nacho? No, yo nací en México, güey Tú eres chilango Pero no... Pero no me considero... Como que ya se me diluyó lo chilango Y no porque no sienta yo este... Pues orgullo, pues, de mi nación o de mi patria Pero... A los 18 me salgo a Los Cabos Y de Los Cabos me vengo para acá a los 36 Entonces... Creo que fueron 18 en México Llevo... 15 en Los Cabos Y acá 20 Entonces, creo que estoy ya más... Provincia Más provinciano Viviste en San Miguel de Allende también, ¿no? Dos años, sí Después de Los Cabos Después de Los Cabos Y de San Miguel saltaste aquí Acá, ya son 20 aquí ¿Y cómo llegaste a San Luis? Ah, yo cuando me salgo de Los Cabos Me salgo con la idea de... De irme a un pueblito O sea, me salgo de la Ciudad de México Jurando nunca más regresar a una ciudad Me vamos por pasos ¿Cómo llegaste a Los Cabos? Yo tenía una novia De Baja California Sur Que me platicaba de... De Baja California Sur como un paraíso Y lo conozco y sí, verdaderamente Era una maravilla, natural Y con posibilidades laborales inmensas Yo tenía 20 añitos Entonces, en la Ciudad de México Ya no quería... Ahora, estudiar en la Ciudad de México Implicaba dos horas de ida a la universidad Dos horas de vuelta Bueno, la cosa es que me decido por la playa Y me voy a trabajar a Los Cabos A los 20 años Y empiezo mi... Mi vida laboral, profesional Y ahí me desarrollo, este... Haciendo rótulos, publicidad Bueno, empiezo como mesero Que fue una gran, gran, gran escuela La gastronomía El restaurante Me dio método Me dio disciplina Me dio... Me enseñó a vender Y... De ahí ya me independizo Y pongo un negocio de publicidad O sea, de rótulos, de hecho Entonces, te vas a Los Cabos Te estás ahí 20 años viviendo 15 años 15 años viviendo bien Sí, de los... Bien, para todo dar Una época dorada de Los Cabos Yo creo también Pues en el arranque En el boom O sea, cuando arrancó aquello Fue una tour desarrollada San José del Cabo Desarrolla Los Cabos Y arranca ese pueblo turístico Por los 80 Principios de los 80 Yo llego en el 82 Estaba padrísimo Y empiezo como mesero Muy joven, 20 años Y de ahí, este... Empiezo a... A hacer cosas Ahí conociste a la mamá de tus hijos No, te digo que ella... Ella me habló de... Ah, ya era tu novia antes Éramos novios ¿La conociste en la Ciudad de México? En la Ciudad de México ¿Cómo la conociste? En la prepa En la prepa, sí O sea, tu novia de prepa Fue la mamá de tus hijos Exactamente ¿Y a qué edad tenías cuando fuiste papá? José nace a mis 22 Ay no, el chavito Sí, me caso a los 20 También por eso te pusiste a chambear así Fum, en chinga No, y en la playa Eso era... Padrísimo Y después de quedarte ahí un buen rato ¿Por qué te decides ir? Bueno, después de 15 años me divorcio El pueblo es muy chiquito Y decido cambiar de espacio Para no estar juntos ahí Pues para cambiar de espacio, ¿no? Este... Y decido San Miguel Allende como un pueblo turístico O sea, como que mi vocación era el turismo, según yo Entonces... Y la no ciudad, ¿no? O sea, pueblos chicos turísticos Y decido San Miguel Allende A los dos años decido Que es un... Bueno, a mí me encanta San Miguel Allende Pero no me... O sea, empecé a poner... O sea, ponerlo... Este hice una salsa Entonces la vendía yo en las tiendas Pero es un mercado muy chiquito Y yo venía a visitar a mis papás Que estaban aquí en San Luis en ese entonces Y descubrí San Luis como un gran mercado Y como una gran ciudad A diferencia... De la Ciudad de México Que es una ciudad para mí indivible Y esa es una ciudad muy amable O sea, esta es una gran ciudad Pero todavía a nivel... A una escala más humana, digamos Sí, o sea, el tráfico A mí debe ser el tráfico Es decir que me mataba ¿Y papás qué hacían aquí? Mi papá se jubila de Comisión Federal Que trabajaba en México Y le invita a un amigo aquí a... A participar en un negocio Por una temporada Y la temporada ya se convierte en que se queda Yo vengo de San Miguel Allende a visitarlos Y empiezo a vender mi salsa Y descubro que esta es una... Una ciudad con un gran mercado Con excelentes vialidades No sufría de tráfico Hace 20 años Un clima privilegiado Y me cambio hace 20 años Y llegaste según tú haciendo salsas Empecé con el proyecto Salsas Que continúa, ¿eh? Ya no lo hago yo Lo hace José, mi hijo Y paralelamente empiezo a dar clases Particulares ¿Ahí es donde empezaste a dar clases? Ahí empecé ¿Nunca habías dado clases antes? Sí, no sé cómo no ¿Pero no habías hecho eso tu negocio? Sí Eh... Hace mucho Porque creo que esa es la parte Por donde ahorita ya podemos una introducción Yo te conozco Porque tú me hiciste clases Tú fuiste mi maestro Y yo te definiría sobre todo como Como un... Un pedagogo Un maestro Docente Un docente Yo me califico como docente Exacto Y lo que me especializo es en filosofía Y matemáticas Que para muchas personas Creo que pueden sonar contradictorias Pero... No, no... Pero son muy complementarias No, es que la matemática es filosofía pura Es lo es, entiendo Pero... Y la filosofía tiene una estructura matemática Pero... En las escuelas tradicionales El maestro de una no da otra, ¿no? No, no, aparte En las escuelas tradicionales no educan O sea... Ahorita llegamos a ese punto, ¿no? Sí Quiero... Quiero que nos explique... Que por cierto, estamos pasando por una... Estamos pasando por una escuela... Que no vamos a decir su nombre No, sí, su nombre es una escuela privada Católica de gran apellido de Abuelengo Sí... Que ahorita obviamente está cerrada perdiendo dinero Y están muy preocupados, ¿eh? Muy preocupados Porque todo su modelo, pues... Se está cayendo, ¿verdad? No, ya se cayó El golpe fue mortal Y verdaderamente lo creo, ¿eh? Esto no va a volver a existir otra vez Por eso tenía ganas de platicar contigo, Nacho Porque... Porque creo que para como está cambiando el mundo Tú que fuiste siempre un... Un docente marginal Estás ahora encontrando... Aunque todavía estás sufriendo La tormenta que está dándole a todos La escuela cerrada y todo Creo que en el mediano plazo Tienes un modelo un poquito más actualizado De lo que se necesita, ¿no? Yo lo... Sí, exactamente Viable Viable Funcional Que le sirva a los alumnos y a los padres Entonces, me gustaría que nos platicaras ¿Cómo fue que empezaste tú esto de la docencia? ¿Cuál fue tu historia? Ufa Está... Le voy a sintetizar, ¿eh? Porque... Viene... O sea, mi problema con la educación fue... Es la educación Ok O sea... No, pero ahí te va, te platico, güey O sea, yo fui inscrito en el Colegio del Tepeyac En la Ciudad de México Colonia Lindavista Padres Benedictinos Católico Y la Colonia Lindavista Y la Colonia Lindavista En ese tiempo que está al lado de la Basílica de Guadalupe Este... Una... Una Colonia clase mediera Se funda con... Con... O lo que la hace la atractiva son dos escuelas católicas El Guadalupe Y el Tepeyac Y los dividen diez cuadras O sea, están alejados diez cuadras Y ese es el centro de la Colonia Lindavista Entonces, el atractivo era ese Escuelas particulares de mucho nivel Y aparte que te enseñaban inglés O sea... Era... Era su valor, ¿no? La cuestión católica Que eso no se cuestionaba Pero la cuestión del inglés Y una escuela profundamente... Católica tradicional Bueno, ahí me meten desde Kinder Yo soy el cuarto hijo Entonces, ahí yo venía atrás de mis cuatro El de mis tres hermanos mayores Y atrás mi hermano menor Somos cinco Y ahí voy Siguiendo la tradición familiar Desde primero de Kinder Segundo de Kinder Primero de Primaria Hasta que llego a secundaria Y en segundo de secundaria A la mitad del año Después de haber sufrido Y padecido Todo el sistema tradicional educativo Que nunca lo pude entender Y que me lastimaba Decido Por decisión propia Sin preguntarle a nadie Nunca más volver a la escuela Y lo anuncio a mis padres Por supuesto que ahí se hace un sisma En la... En la casa Pero me sostengo Y decido No Volver a ir a una escuela tradicional Y empezar mi educación En el sistema abierto Se acababa de inaugurar en ese entonces El INEA Por Luis Echeverría El que era para educar adultos, ¿no? Instituto Nacional de Educación para Adultos Mi papá defendía Cuando yo le argumento Que esa era una educación Que era para gente muy pobre Para... Para gente muy ignorante, ¿no? Y... Y... Pues eran las mismas materias Que a mí me daban Pero sin la intervención De un maestro tradicional En donde no te enseñan Te adoctrinan Te imponen un... Un pensamiento O sea, no existe una libertad En la educación Bueno, ahí habrá que discutir También ese término, ¿no? Pero no existe Pues es una imposición En la que algunas personas Pues no pasa nada Y ahí van siguiendo Y a otras nos provoca Una reacción A ese autoritarismo A ese autoritarismo ¿A ese autoridad? No, autoritarismo Ok Autoridad es otro concepto Absolutamente diferente Si, más amplio, tú ya hemos hablado de eso Como tiene cierto valor Autoridad también Su lugar Es que la autoridad Un docente sin autoridad No es docente Claro Pero un docente Con autoritarismo No debe estar ahí Claro Hace mucho daño Bueno Total que de esa batalla En mi casa La gano Con una buena argumentación Y empiezo a estudiar La secundaria abierta En mi casa Mi madre en automático Se convierte en mi asesora O en mi Pues quien me ayuda O me dirige O me regula Mis tiempos Tiene que estar ahí Echándose el tiro O sea, debe haber una autoridad O sea, un adolescente No puede diseñar Y dirigir Y hacer funcionar Su educación académica Bueno, mi mamá lo hace Y lo hace muy bien Y lo O sea, me llevaba a museos A estudiar Estudiar en México Este Y se convierte En una secundaria Muy rica O sea, de repente Estás estudiando historia Yendo al museo Nación de Antropología En vez de estar En el salón sentado Con un maestro Que no sabe historia Y que no quiere estar ahí tampoco Sí, pero Pero el Cuando yo descubro La perversidad De la educación tradicional Es cuando descubro Que un maestro de física Me está enseñando Algo que él no entiende Y me califica Y yo no tengo ningún derecho A exhibir esa injusticia O sea, la educación tradicional Desde el punto de vista del alumno Entras a una guerra Que de entrada está perdida Pero con Sin argumentos pues Y a la hora que reargumentas No se No se escucha Mira, acabo de ver una entrevista De un Conductor de Televisa Que dice que él nunca se dedicó A la política Cuando lo nombran O sea, que él nunca se dedicó A la política Él siempre se dedicó Al periodismo Y su decisión Lo motiva Cuando a él lo nombran En la primaria Jefe de grupo Y cuando es jefe de grupo Descubre que el Que el profesor De física Aplica un examen Sin haber dado aviso Dos días antes Como lo especulaba El reglamento Entonces Reprueban todos Porque hace una prueba sorpresa Él Se va con el director Diciendo que esa prueba No tiene validez Porque no se cumplió El protocolo De anunciarla Dos días antes El director Le da carpetazo Y le da razón Al profesor Todos reprobados Y él dice Pues ¿Para qué sirve la política? O sea No puedo llegar Con un argumento válido Porque el autoritarismo Me lo despedaza Y a callar boca Y ahí se cumple Lo que dijo Carlos III Ustedes nacieron Para callar Y obedecer Y ahí es donde Algunas personas Reaccionamos Ante esa Entonces ¿Te pasa igual? ¿Tú reacciones? Empiezas a estudiar Por tu cuenta Y dices No hombre De aquí soy Exacto Reacciono Pero no dejo de estudiar Porque muchos reaccionan Dejando de estudiar Y descubro que estudiar O aprender Pues es Es una de las actividades Humanas Más Más humanas Es casi casi Para lo que venimos ¿No? Aprender cosas Aprender y ponerla Y aplicarlas Y a no aprender Lo que no Bueno Es todo un Tema Lo que es el aprendizaje Y para eso Se necesitan Docentes O sea Que nos comuniquen Su conocimiento O sea Que nos comuniquen Su saber Pero también Con el talento De comunicar Ese saber ¿No? Para empezar Un docente Debe ser un Apasionado De su tema O sea Quizá Quizá no un experto Total Pero sí Tiene Tener un conocimiento Profundo De lo que está Haciendo Pero aparte Que le encante Que cuando toque El tema Deje todo Y hay que hasta Callarlo O frenarlo Ante su pasión Que es lo que conoce Sí Porque lo que comunica La mitad Es los datos Y la otra mitad Es la pasión ¿No? Para estimular La curiosidad Del alumno Sí Los datos Sazonados Con pasión Que es lo que Te lo hace Interesante ¿No? Y es por eso Que a veces Nos gusta Una materia Pues por culpa Del profesor No porque La materia No Sea compatible Con nosotros Sino el profesor La hizo de tal manera En que nos Comunicó Nos transmitió Esa pasión Estamos subiendo El periférico Justo al lado De nosotros Entonces tú Empiezas a estudiar Por tu cuenta Y luego Secundaria Secundaria Luego preparatoria Al terminar preparatoria Empiezo a pensar Que estudiar Y ahí se me atraviesa Cupido Y me voy por el Para la aventura A los cabos Por el lado Este Aventurero Y este Y nos vamos a los cabos A A vivir nuestra vida Lejos de la ciudad de México Y lejos de Pues de todo mundo Para estar En la playa Ahí estuvimos 15 años Y ahí también Este Ah Fíjate La cuestión de la docencia Cómo aparece O sea Cómo se da En En mi casa Cuando yo estoy estudiando Secundaria abierta Pues mis hermanos A las 8 de la mañana Se iban a Correjo del Tepeyac Yo me quedaba En casita En mi casa Viendo a Los que se acuerdan Van a saber A Guillermo Ochoa En su programa Hoy mismo Con Lourdes Guerrero Tus hermanos Viendose a la escuela Y tú viendo la tele Y yo viendo la tele Y empezando a estudiar Pues a una hora Más decente Y sí Bueno Atrás de mí Tengo Tengo un amigo Que tenía la misma situación Mi mamá va a hablar Con Su mamá Va a hablar con mi mamá Le platica toda la situación Se convence Y al rato Mi mamá Pues ya era yo Y mi amigo Que entrábamos A las 9 de la mañana Estudiaban juntos Estudiábamos juntos Bueno Al rato éramos 3 Al rato éramos 4 Y mi madre Acaba con una Pues le decíamos Escuelita De 50 alumnos Ah cabrón Y todos Inscritos en el INEA Entonces lo que En una escuela tradicional Te tardas 3 años En el INEA Lo puedes hacer en un año Y no tenías que ser adulto Para hacerlo Sí Bueno Tener 15 años Ah ok Tienes que tener 15 años Y con 15 años Te inscribes Y Ya Terminas tu secundaria Te certifican Con un certificado idéntico Al que te dan En todo México En ningún momento Dice este niño Estudió abierta Y no se adapta Al sistema Al sistema tradicional Cuidado No Bueno Pues con ese Me meto yo Ah quizás fue un error Pero fue un gran aprendizaje El TEC de Monterrey Ofrecía prepa De 2 años Yo ya me había adelantado Un año Con la prepa abierta Y si me hace una buena idea Pues adelantarme otro Y te me meto al TEC Y ya chingue Sí Sí Pero pues no Ahí Era un colegio mixto Con ellas muy bonitas Este Con un sistema Donde daban mucha libertad Pues o sea Y trono como ajote ¿Por qué tronaste? ¿No tenías el nivel? ¿O no te encontraste? No 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 Distracción Y es Y no deja de ser Un sistema tradicional De tareas De asistencias Que estoy de acuerdo Pero pues no No era No es que yo no pudiera Sino que tenía demasiados Distractores Tenías 16, 17 años Querías Exactamente Y con un sistema mixto Del que no estaba acostumbrado Pero estaba yo muy sorprendido Y muy Emocionado Las hormonas Tío Entonces Pues ahí se tuvo que sacrificar Las calificaciones Pero La termino Abierta Regresas al sistema abierto Al sistema abierto Ajá Y descubro Pues Aprendo muchísimo Al Al irme a los cabos Yo continúo Con esas ganas De seguir aprendiendo Y descubro una librería Donde me como toda Bueno No toda Pero sí Este Por ejemplo Ahí descubro La colección Sepan cuántos De Porrúa Que son libros Muy económicos Y Me aviento Muchísimos libros Este De filosofía De historia Novelas Los grandes clásicos Y Cultivo ese gusto Por aprender Cuando tienes ese gusto Por aprender Yo creo que en automático Quieres compartir Lo aprendido Y cuando lo bien Y cuando lo bien aprendes Entonces Te sientes con la capacidad De bien enseñarlo ¿No? O de bien compartirlo Y si te gusta mucho Lo que estás aprendiendo Y te parece muy interesante Importante Por ejemplo Como un músico Hay muchos músicos Pero el docente Es aquel Que te da Un concierto En una En una sala especial Pues que nos tiene A todos Que vamos ahí Por el Sabiendo lo que vamos A recibir Y el amigo Está ahí Por el gusto De compartirlo Y se convierte En un acto De enseñanza-aprendizaje Un performance Casi casi ¿No? Como lo presentas El docente Casi casi hace Un performance En cada clase Sí, exacto Pero muy bien diseñado Que tiene probados Los resultados Y le encanta hacerlo Entonces Tú estabas Absorbiendo Y absorbiendo Conocimiento Y a quién Empiezas a querérselo Comunicar O dónde ¿Qué pasa de ahí? O sea ¿A quién A quién Empiezas a quererle Comunicar eso? Ah Ah Eso es lo que te iba a decir Entonces cuando mi madre Y yo me salgo Empieza a tener De manera muy Casual Sin quererlo Pues empieza a hacerse De un grupo De chavos Rebeldes Todos los inadaptados Sí Que resulta que eran Chavos muy inteligentes O sea Su común denominador Era Chavos que tenían Muchas preguntas que hacer Muy inteligentes Pero que en la escuela Tradicional No Funcionan O sea Están haciendo muchas preguntas Están cuestionando al profesor A cada momento Se aburren Pues porque el profesor No comunica De manera interesante Y encuentran cosas Más interesantes Que hacer Como agarrar Sapsal Compañero de enfrente Entonces Pues no El resultado Es que no El profesor Se desespera Con sus conductas Híjole Pues ahí pone El calificativo Que quieras Y van para afuera A la tercera generación O sea Yo empiezo Con 15 años A la tercera generación Yo con 18 Yo me integro Como maestro En la Vamos a decirle Que en la escuelita De mi mamá Que en ese momento Ya tenía un reconocimiento Por parte del INEA Como círculo de estudios Y yo era maestro De la clase de historia A los 18 Todavía como estudiante Ya había terminado secundaria Pero yo ya Y mi mamá ya cobraba Ajá Entonces Era como un pequeño negocio Familiar Muy padre Donde yo entraba A las 9 de la mañana Ahí me iba a ir a mi casa A dar clases A un grupo De 8 alumnos Y terminamos A las 12 INEA manejaba 4 materias Matemáticas Ciencias naturales Ciencias sociales Y creo que biología ¿Y ya con eso Terminabas tu secundaria Y tu prepa? No La pura secundaria La pura secundaria 4 materias Sí Pero sociales Pues es historia Ajá O sea Ahí están los 4 troncos Y te puedo asegurar Que salías muy bien Preparado Sí, sí, claro Además de secundaria Lo que importa No son tanto Los datos que aprendes La neta Pero 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 aprende a los datos Ajá Entonces ahí yo empiezo Con la docencia Muy muy joven Ya cuando me voy En Los Cabos Pues me dedico a la publicidad Pero también Como yo era rotulista Y hacía dibujos Pues Pues me Arrimaban chamacos Para que les enseñara A dibujar Ah, entonces das clases Pero más como de arte Digamos ahí O de creatividad Artística Creatividad No sé cómo llamarlo Sí, en ese momento No No es Historia o filosofía Aunque yo Siempre estoy estudiando Por 15 años No diste clases Clases Tal cual Como habías dado Clases Clases Como tal No O sea Eso O sea Sí Pues no Así como que Frente a grupo No Y a tus hijos ¿Cómo los ¿Cómo los Mandaste a la escuela O qué? A mis hijos Los mandé A la escuela Pública Desde kinder Porque considero Porque considero que De manera muy personal Si comparo la escuela Pública con la escuela Privada Es mejor la pública Es totalmente realista O sea Es lo que es O sea Es la gente que vive En el pueblo Es muy diverso Es mixto Y encontré en las escuelas Que tuvieron mis hijos En Los Cabos Excelentes docentes Pero no consideraste Educarlos tú En ese momento No era necesario Porque estaba muy bien Estaban Iban funcionando Muy bien O sea No No me generaba Problemas Su educación Eso pasa ya En San Luis Cuando Ellos ya Llegan aquí Con secundaria En la prepa Yo los meto A una escuela Particular Que se llamaba Hino Nacional De un profe Muy querido Aquí en San Luis Pero que no es Para mí Método Pues es tradicional Y mis hijos Aunque estudiaron En escuelas públicas No estaban acostumbrados Al método Tradicional Religioso O O O tan tradicional Como puede ser Aquí en San Luis Entonces chocan Se salen Del sistema Y yo intervengo Con O sea Porque se deciden José Mi hijo Y mi hijo Se decide Por la iniciativa propia Inscribirse En el sistema abierto De prepa Pero no No O sea No progresa Pues Entonces intervengo O sea Me refiero a que digo O sea Decido ayudarlo Pues a darle Orden en su Como tu madre Contigo Exactamente O sea Vamos a poner unos horarios A cuál que estás estudiando Este A ver Platícame Y intervengo Y empieza a pasar lo mismo Se trae un cuate Y acabo yo En mi casa Con 70 alumnos Estudiando Secundaria Prepa Abierta Que fue cuando yo te conocí Yo fui uno de esos Supongo Exactamente Porque tú estabas terminando La prepa abierta Y te faltaban Una o dos materias Pero a ti te atendías De manera particular En la tarde O sea Que era Que estaba padre O sea Pero tenías grupos Pero en la mañana Yo tenía grupos Ya con el tiempo Una alumna Me platica Que un tío suyo Estaba vendiendo una escuela La voy a ver Y es ahorita La escuela que tengo Que es una escuela Escolarizada Y estoy de ahí Desde hace 20 años Dando Clases de secundaria Y preparatoria Con el método Escolarizado Pero no tradicional O sea De alguna manera Solo para cerrar Esta única pregunta Que te he hecho hasta ahora Realmente es Tú llegaste Porque tú saliste Tu madre te ayudó Le entraron Le armaron una escuelita Y después Cuando tú fuiste papá Y tu hijo Tenía la edad Más o menos que tú tenías Cuando saliste de la escuela Él toma la misma decisión Que tú Y se repite la historia Vamos a decir que sí Pero tú sí O sea tu jefa No era docente Aunque la armó Y la hizo Y tú sí tienes Esa madera Bueno ya cuando Ya cuando Cuando Abro la escuela Aquí en San Luis Yo ya empiezo A tener estudios formales O sea decido Estudiar psicología Me especializo en educación Y después hago una maestría En docencia Pero eso lo hiciste Ya con la escuela Ya O sea ya Ya estabas de docente Para cuando esto sucede ¿No? Sí Sí, sí, sí O sea mi preparación docente Es totalmente informal Pero Los resultados ahí están Tienes calle Era Ahorita ya tengo una Un título Y una maestría Que me Acreditan como tal Pero desde antes Lo ejerzo Y te pasó Digo Hay muchas preguntas Que podrían irme por ahí Pero te pasó que Cuando hiciste Cuando formalizaste Tus credenciales Ya estando en la práctica Algo cambió Porque pues digamos Ya tenías Ya tenías el método Ya tenías la experiencia Ya tenías todo El formalizarlo No solo por el papel Sino pues también La experiencia de estar estudiando Porque estudiaste en línea también ¿No? Sí Sí Desde secundaria No me Exacto O sea tu licenciatura Y tu maestría Fueron en línea Pero ¿Cambió algo En ti Y en tu Sistema? No O sea No la verdad es que no Y nadie me ha dicho Ah mira desde que Te titulaste Ha mejorado tu Práctica docente No Por ejemplo Lo que sí me di cuenta Es que muchas De las Teorías O O métodos Que yo Que yo creía Propios Ya eran métodos Que ya existían Ya O sea tú Intuitivamente Habías llegado A A una metodología Que ya había sido teorizada Y pues en práctica Por ejemplo O sea Cosas tan Cuando leo El libro De Ay este Un ruso Jacob ruso Tiene un libro Que se llama Emilio Y habla De cómo se debe educar A un joven Bueno Él dice que la manera de educar Es algo que yo Tenía puesto en práctica Desde siempre Pero pensaba que era una cosa mía Rousseau dice que si quieres Hacer que el cerebro Se mueva Tienes que mover Las manos Que el cerebro Es el producto Del trabajo De las manos Y teoriza Increíble Entonces la única manera O la mejor manera Para educar Es educar Las manos O sea Las artes Y los oficios La música Las artes Y si tú quieres llegar A tener Pensamientos Elevados Elevados Tienes que poder hacer Obras elevadas Con las manos O sea Que el vínculo Está Es estrechísimo Y si te acuerdas Mi escuela Está llena de talleres De arte O sea Donde los chavos Utilizan las manos Pero a nivel artístico Con mucha seriedad Con mucho rigor Con mucho método Y con un objetivo Con un principio Y un fin Para que eso Tenga como consecuencia El pensar De manera Ordenada Disciplinada Ponerle autoridad A tu A tu Razonamiento ¿No? ¿Qué quiere decir Poner autoridad A tu razonamiento? Orden ¿Autoridad es orden? ¿Dirías? Híjole Mira ¿Las juntarías? Sí Sí La autoridad Es un término Que ahorita Está tan Que ha sido Tan manoseado Que siento Que ha perdido Mucho su sentido O sea Por ejemplo Cuando Alguien Me dice Aquí te tienes Que Irte derechito Porque hay Una autoridad Digo No Aquí no hay autoridad Aquí hay autoritarismo Aquí no hay necesidad De una negociación Que la rija La autoridad Aquí hay una imposición Y habíamos gente Que ante esa imposición Por supuesto Injusta Reaccionamos Unos pueden levantarse En armas Otros simplemente Nos retiramos Pero Pero son reacciones A un Al mal ejercicio De una persona Que abusa O hace Hace uso Del autoritarismo Que ni siquiera Lo Cuando discuto Autoritarismo No discuto Autoridad Porque son dos cosas Absolutamente diferentes O sea La autoridad Tiene poder Para enseñar Tiene poder Para ayudar Toda autoridad ¿Y cuál es la línea? ¿Cómo las diferencias Si la gente las confunde? Mira ahí te va Aristóteles define la ley Y si no entra En esa definición No es ley La ley debe ser Hecha por el pueblo Para el beneficio Del pueblo Si esa ley No beneficia al pueblo No es ley La autoridad Debe estar hecha Para servir Al que Al que se le aplica Esa autoridad Ejemplo Yo Ejercé autoridad Cuando tú eras Mi alumno Y una autoridad Total Tu padre Me pagó una lana Porque yo Te enseñara A ti O sea Porque tú Aprendieras Conmigo Una materia Y yo tenía la autoridad Porque conocía La materia Y conocía el método De comunicarla Para que tú La aprendieras Entonces lo importante Era Toda mi autoridad Estaba Para que tú La aprendieras O sea Tú eras El protagonista De esa autoridad Y toda esa autoridad Tenía que funcionar Para que tú Adquirieras ese conocimiento A través del aprendizaje Eso es autoridad Ahora ¿Lo logré? Sí Porque pasaste el examen Tan es así Que hoy te estás titulado De arquitecto Porque tienes un Un certificado De preparatoria Ahora Toda esa autoridad ¿Quién es el beneficio? Yo Esa es autoridad ¿Y autoritarismo Entonces es? Es cuando Alguien utiliza Ese poder Para molestar Angustiar Torcer La voluntad De otra persona Imponer Imponer Adoctrinar A través de la propaganda Si tú quieres Pero siempre Con el miedo Y la autoridad Lo que genera Es gusto El gusto Aquí nada más Para Con lo que vas Me gustaría Porque creo que Vamos a tener que hacer Otras entrevistas Más adelante Nacho Y ya las haremos Podemos hacer este ritual Cada cierto tiempo Venir a grabarnos Una caminata mañanera Oye muy buena Y platicar Sí A huevo Porque ahí Ahorita estamos tocando De la punta del iceberg Pero me gustaría Que cerráramos Con una última pregunta Tú has hablado Varias veces Del método Mi método El método Sí ¿Cuál es tu método? ¿Cómo lo definirías? Mira Para tener método O sea Para tener tu método Creo que debe ser Ay mira Aquí son otras palabras Que pueden causar pedo O sea Debes tener la humildad De reconocer Que todo Tiene método Mira Cuando digo todo No quiero discutir Vamos Me refiero a que Porque cuando dices Todo es todo ¿No? Bueno Las cosas tienen método Ejemplo Yo te invito A desayunar Hot cakes Entonces Tú me lo aceptas Y en ese momento Tengo que aplicar el método Porque lo que quiero Porque lo que quiero entregar Son hot cakes Y tengo que obedecer Las instrucciones La autoridad Que tiene esa receta Para yo Lograr lo que quiero A través del método Entonces ¿Yo tengo método? Sí ¿Cuál es? Pues el método De los grandes maestros O sea Mi método Es como Alguien dijo Una maravilla Que dijo Mira Yo tengo éxito No porque yo Sea exitoso Sino porque Voy en hombros De titanes Te explico Mi método Es Mayéutico Mi método Es dialéctico Mi método Es lógico Mi método Es Sí Pero esto es una palabra Que son un combo Ya de un chingo De cosas Ya juntadas Eso es mi método Es ecléctico Si estás hablándole A un chavo de secundaria Se lo explicarías Como A ver Tú que eres experto En chavos de secundaria A ver O sea Te voy a tratar De explicar Cómo aplico El método Sin explicarlo Simplemente Con aplicación Entonces Me presentan Un chamaco De secundaria En donde Yo lo estoy entrevistando Para hacer un Diagnóstico Básico De cuál es su problema Porque si está conmigo Tiene un problema Y si está conmigo Su problema Tiene que ver Con la escuela O sea Con la educación Con la escuela O sea Tú te especial dirías Te especializaste En chicos Con problemas De escolaridad Ok Y todo O sea Pero imagínate El mundo Que se abre con eso Pues Entonces mi método O sea Ahí te va Bueno Voy a tratar De explicártelo Porque es De veras Que es difícil La pregunta Pero entonces Empiezo a aplicar Mi método Desde la evaluación Entonces mi método Lo primero que hago Es aplicar Un método Mayéutico Que quiere decir Yo pregunto O sea Yo quiero llegar A la verdad A través de preguntas O sea Yo pregunto Pero el que declara Es la persona Que está enfrente O sea No yo Y ese método Es Es todo un tema Cómo funciona Y cómo Y cómo provoca El 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 llegar A conclusiones Acertadas O con una cierta certeza O sea Primera parte Pregunta Hacer preguntas Pregunta Entonces Yo pregunto Y te voy a platicar Más o menos La reacción A mi pregunta Entonces yo pregunto ¿Cómo te llamas? Por ejemplo Voy a exagerar En lo simple Entonces él me contesta ¿Mario? Pero fíjate la respuesta ¿Mario? ¿Cómo me está contestando? Como si fueras Medio pendejo Ah ya Ok Pero 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 me está contestando O me está preguntando Ajá Sí Me está preguntando O sea Obvio Me llamo Mario Y te pregunto Pendejo Mario Entonces yo digo Uh ya Ya cayó En mi primer paso De mi metodología Todo Pero él no lo sabe Él cree que es muy chingón Y me está Pendejeando Ante mi primer pregunta Simple De ¿Cómo chingados te llamas? Entonces Ya Ya está Entonces Sigo aplicando Mi método Malleutica Le digo ¿Me estás contestando? ¿O me estás preguntando? Porque yo ejerzo Una pregunta Simple Simple Y tú A vez de contestármela De la manera Y aparte Lo hago pacífica Y amablemente Y tú me estás agrediendo Con una pregunta Que no es una respuesta En donde Implícitamente Me estás ya Pendejeando Bueno ¿Qué te parece? O sea Como principio A mi intervención Ahora Yo puedo decirle A ver Mira, mira Chavaco pendejo Aquí las preguntas Las hago yo Y se va a usted A chingar a su madre O Hacer una intervención Donde Entienda La posición Que está tomando Ante una situación Pacífica Razonable Hacerle ver La actitud Que tomó Sí Pero de manera inmediata Pero sin agresión Entonces Expones Líder Fíjate Yo te hice una pregunta Yo Nacho Que te estimo Que tengo 60 años Tu niño de 12 Que no Que no Que no Que no es despreciable Que tengan 12 años Lo que sí es cuestionable Es que El niño de 12 años Me dé ese tratamiento Sin conocerme De entrada Ahora Eso Yo lo entiendo perfectamente Porque está reaccionando Ante una imagen Autoritaria Él no sabe Si soy autoridad O soy autoritario Nada más con verme Dice Chinga tu madre Autoritario Ya empezaste Con tus preguntas Entonces Ante una pregunta Que no es hostil Pero él la interpreta Como hostil Porque toda su vida Lo han pisoteado Con la autoridad Me contesta De manera reactiva Entonces Ahí empieza Mi intervención Pero tiene que entender Que yo tengo La autoridad Pero que está A su servicio Que no lo quiero morder Bueno Eso no lo logro En dos minutos Pero sí Con mucha experiencia De no No reaccionar Ante su reacción Al cuadrado O sea O al cubo O sea Si él reacciona al cuadrado Pues yo al cubo Y ahí nos vamos Y ganó él Porque él fue el que provocó Eso Y se saboteó Además Sí porque no está consciente Pero es lo que tiene O sea No tiene la culpa Él es una víctima De todo un sistema Que no permite Que piense Y que sea Quien es O sea Porque lo ha anulado Entonces Empiezo con Mayéutica Y ellos me devuelven Mayéutica O sea Pregunta con pregunta Le digo no A toda pregunta Exige una respuesta Aparte es una pregunta Amable ¿Cómo te llamas? Bueno Y ahí vamos Haciendo la relación Tan compleja Como su inteligencia Lo permita Pero Pero quien pone la base Es su inteligencia Ahora Yo puedo considerar Que no tiene Muchas habilidades Cognitivas Pero si lo entreno bien Y le doy método Supera a cualquiera Que tenga habilidades Cognitivas Pero que no tenga método Muchas veces El método te salva Pero hay que aprenderlo Y para aprender método Hay que aprender a obedecer Y ese es otro tema O sea Nos han enseñado A los reactivos A no obedecer Ante una orden injusta O sea Vete al patio Y da 50 vueltas O sea Esos castigos idiotas Que dices ¿Y qué crees Que vas a lograr Más que Más que Que cultive El sentimiento De quererte Y cada quien Decida lo que quiere Hacerle a sus profesores Quieres dar la chingada Y de irme a la chingada En cuanto puedas Claro Bueno Hay quienes pudimos Pero hay quienes no puede Yo de hecho siento Que es un poco Lo que pasa A gran escala Estoy yendo por la tangente Pero en México Es que La autoridad aquí Está acostumbrada A imponer El autoritarismo Y entonces Meten Unos métodos punitivos Y entonces La gente Cuando le cae la ley Entre comillas La ley No la que decías hace rato Pero Sino la que está La que se aplica en la calle Es como Chingada Me chingué Me la tengo que rifar Puta Pero en cuanto pueda Saltármela Me la vuelvo a saltar O sea Se va generando Este circulito Donde sé que la ley Es injusta Y entonces La sigo Cuando no tengo de otra Pero en cuanto puedo La mando a la chingada Y esa es la mentalidad De todo el país ¿No? Fíjate bien Ese es un ejemplo Perfecto de México ¿Y por qué? O sea ¿Por qué somos así? Porque la gente no siente que la ley esté balanceada y que tenga una razón de ser ¿Y por qué la ley no está balanceada? Porque está hecha para el beneficio no de la gente mayor, de un grupo grande, sino de una élite De una élite Que además Que además Ellos no tienen que seguirla Bueno Ese es el chiste Ahora ¿Cómo se llama ese fenómeno político? ¿Qué? Colonialismo Ok Y ahí Empieza O sea Cuando entiendes eso Entiendes ¿Por qué somos así? ¿Por qué somos desmadrosos? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea No, pero hay colonialismo en otras naciones Y en otras naciones Y no se expresa de la misma manera Bueno O sí No sé Ese es un tema quizá ya para otra Parte de nuestra idiosincrasia ¿No? Sí O de nuestra manera de reaccionar Ante el autoritarismo Muy tropical Ajá Eso somos únicos O sea Somos barrocos Y reaccionamos barrocamente Ante ese colonialismo Pero No tenemos opción De que te chingas Te chingas cabrón Ese es el colonialismo Entonces En estos adolescentes Tú te topas con este Primer Este En esta semilla ya de De Bueno Quizá ni se mira Y quizá ya lo traen Tan muy desarrollada Esta Esta resistencia Tú empiezas con la mayéutica Empiezas a A generar una pequeña Educación Supongo que es como ir peinando Algo que está muy despeinado Exactamente Vamos a ordenar esto Yo te pregunto Tú respondes Y luego pasamos A lo más profundo ¿No? Pero fíjate Fíjate ahí O sea El fenómeno De yo pregunto Tú respondes No se resuelve tan rápido O sea Yo te pregunto Una pregunta importante Y tú me tienes que responder De manera importante Por ejemplo ¿Qué te apasiona? Esa pregunta Se dice muy rápido Pero de ahí dependen Muchísimas cosas De las que yo voy a tomar acciones Para que en base A esa pasión Yo Yo tomé camino Y que sea algo Que te encante ¿No? Sí, sí, sí Entonces Si me dices No, pues lo que me encanta Es molestar a mi hermano Y dices Puta madre Porque eso a mí no me sirve Para educación No, es que a mí Lo que me gusta Es romper Las pelotas De todos los niños Que juegan fútbol Y dices No Bueno Pero si me dices Mira, lo que me encanta Es La música Ahí tengo Un campo abierto Para enseñarte Matemáticas Filosofía Cocina Porque es algo Que requiere de método Y de obediencia O sea, si te gusta tanto Y te digo que toques Do, re, mi No puedes tocar fácil Do Porque estamos tocando Do, re, mi Y eso es algo Que te encanta Y no te estoy motivando A que reacciones En rebeldía Entonces Aprendes a obedecer Tu pasión O sea Y empieza a cambiar El concepto Mal Sembrado En él De lo que la autoridad es De lo que la obediencia es Y lo que la educación es Y se da cuenta Que puede ser No, no puede ser Que es algo Que te encanta Es algo Extremadamente humano La necesidad que tenemos De aprender cosas Para sobrevivir Digamos que la autoridad Debe ser como Una especie de guía Debe ser como Una Como la Como los marineros Que iban navegando Y la autoridad Es la estrella Que les dice Para dónde A punto Y esa estrella No se mueve Pero tienes que ser estrella Tienes que ser estrella No vamos a tener tiempo De ir a las siguientes etapas De tu método Lo sabremos en una próxima Pero vamos a profundizar En esta Antes nada más Para cerrar Esto de que dices El primer paso La mayáutica Y que se tarda En ir En ir Siendo capaz De responder Con la misma Seriedad Con la que tú Haces la pregunta ¿Cómo haces O de ejercer El razonamiento Que nunca lo han ejercido ¿Y cómo trabajas tú A este proceso De hacerle al alumno Entender Que tiene que responder? Dices No es tan sencillo Y no es tan rápido ¿Qué es lo que tienes Normalmente que hacer? ¿Es como puro amor Y paciencia? No, no, no ¿Es razonamiento? Mira, cada alumno Tiene su fórmula O sea, yo no te digo Mira, yo empiezo Con la mayáutica Sigo con la dialéctica Y después acabo Con la Cada alumno Los hot cakes Exactamente Cada alumno Tiene su cóctel ¿No? Su problemática Su Su tara Por ejemplo Si me llega un niño down Pues Ese es otro O sea, él Él te puede decir Que sus problemas No son los mismos Que tiene un alumno No down O está aquí No porque él tenga un problema Quizás el problema Lo tengan sus papás Entonces Ahí hay que enseñarle A los papás A que el down No es una enfermedad O sea Que no se va a curar Y a veces Tienen la esperanza ¿No? De que Se curen O se mejoren No Bueno Los ven como un problema O como una discapacidad No Cuando Cuando conoces A la población down Te das cuenta Que simplemente Es una diferencia Pero no es una discapacidad Y hay que aprender A convivir Con esa diferencia En un profundísimo respeto Fíjate Cuando hablo de autoridad Lo primero que ejerzo Al ejercer mi autoridad Es respeto O sea Autoridad y respeto Son Para que la autoridad Funcione O tenga efectos Positivos Al aplicarla Tiene que ser En 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 un respeto absoluto A los intereses del alumno Y ese es todo un tema Y creo que ahí lo respondes O sea Como vas aplicando Este método Mayéutico Pues es con respeto O sea Te tardarás Y cada quien tendrá su método Pero la constante Que está ahí siempre es Respetas 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 Sí A ver Mira Por ejemplo O sea Mayéutica Yo hago preguntas Pero dentro de mi autoridad Te voy a hacer una pregunta Muy mayéutica Pero que te falto el respeto Y es muy fácil El Demostrar la inteligencia A través del doble sentido Y del sarcasmo Por ejemplo En mi método está Prohibido el sarcasmo Prohibido el sarcasmo Porque es Una falta de respeto Escondida O disfrazada de chiste O de una O de una inteligencia Que lastima Por ejemplo Toda discusión O todo razonamiento Empieza por definición De términos ¿A qué me refiero? Que si vamos a discutir Te voy a poner un ejemplo Bien simple Si vamos a discutir Así que la manzana Definimos manzana Para que no me salgas tú Que al final Era Le quiero dar la vuelta A la manzana Cuando era Una manzana Que estamos comiendo O sea Ese juego De inteligencias Tramposas No funciona Pero por ejemplo En la educación tradicional Todo es sarcasmo Claro A ver Que nos conteste El alumno Y nos llene De sus luces Que nos conteste Luisito Que sabe todo Que está Que está muy distraído O así Que tiene tiempo De estar viendo A otra cosa O a un comentario Así O digo Y ahí Podemos O sea No parar De la cantidad De dichos Que nos han aplicado En clase Con ese método De la falta de respeto Que es el sarcasmo Pero por ejemplo Eso del sarcasmo Es la licencia Que me da chance A faltarte respeto Con la salida De que es chiste No En la educación El sarcasmo Bueno El buen humor Es bien recibido Pero el sarcasmo Es una falta de respeto Disfrazada De buen humor Y lo cabrón Es que estás lidiando Con adolescentes Que están Justamente aprendiendo A experimentar Queriendose sentir inteligentes Queriendose sentir chingones Lastimando Y pues es lo primero Que por ahí van Por ahí empiezan Por ejemplo Entonces Mi principio es Una vez que logré Hacer un clic primario De Te voy a hacer O sea Tienes que responder Mis respuestas amables Con inteligencia No con sarcasmo Les cuesta mucho trabajo Pero una vez que Aceptan el reto Empezamos a construir Empezamos a construir Lo que sea Porque En este ejercicio De aprender a pensar Primero se piensa Y luego se hace Entonces Hay que aprender O sea Lo que se enseña En la educación Es aprender a pensar Cómo Cómo a ti te sirva O sea Tú Igor Piensas muy diferente Porque eres arquitecto Y todas tus soluciones Son O la gran mayoría De tus soluciones Tienen que ver Con la arquitectura O En la búsqueda De verdades A través de preguntarle A las gentes Cuál es tu verdad ¿No? Bueno Eso es lo que te sirve a ti Adelante Haciendo un gran salto Hacia adelante Volviendo a la pregunta Del método No vamos a pasar Por todas Todas las etapas En esta entrevista Ya lo haremos a futuro Pero para cerrar Como la idea del método Tu método De alguna manera Implica Si nos adelantamos Porque hay mucha libertad Para que cada alumno Desarrolle su propia versión De inteligencia Y de educación Y de autoridad Tu método Tu método implica Un nivel Reducido De los grupos Ah Totalmente Porque no tienes Suficientes correas Suficiente Suficiente atención Para estar Atendiendo Tanta variedad Exacto Si los tuvieras todos dirigidos A la misma dirección Que es la educación tradicional Metes a 50 de ellos Y lo hacen Y lo hacen Pero tú tienes un grupo Mucho más pequeño Donde estás Estimulando La Pues El ejercicio El ejercicio Particular de cada uno Exactamente Exacto Y coordinando la interacción Entre ellos Que esa es la otra Eso se llama en educación Educación personalizada Así Educación personalizada Y ese es el modelo Que decíamos Que quizá es viable Que parece ser más viable Mira Si Si lo que buscas Es educación O sea Si lo que buscas Es Adoctrinamiento Pues si sigamos Con el método tradicional Pero creo que hoy por hoy Ya no es O sea El golpe que le dieron A la educación tradicional Con el COVID ¿No? El COVID Mató ahí la inversión Mató el negocio Mató todo Y así como mató a Cinépolis O a Cinemax Y mató a las plazas O a los estadios La educación tradicional La que busca Manipular Yo creo que se acabó Y la única manera De sobrevivir a esto Es Dando calidad Oye Pero no es No es cualquier cosa Lo que acabas de decir Equiparando a la educación Tradicional Con los cines Y los estadios Lugares de adoctrinamiento También Ah Ah Sabes Ahí es lo mismo Siéntense todos A ver lo mismo Exacto Y callados Y callados Oye pues muy bien Nacho Muchas gracias Que Que buena forma Empezar el día Que agradable mañana Que bueno que hicimos Esta entrevista finalmente Haremos otras Pues mira creo que Creo que nomás dejamos puertas abiertas Dejamos un chingo de puertas abiertas Tú y yo hemos platicado antes obviamente Y yo sé que Que hay mucha tela de donde cortar Pero pero el tema es interesantísimo Y creo que está Super vigente Habrá un número 2 Pues ahí vamos Gracias Ha sido cabrón Buen día Que bueno que hicimos Gracias por ver el video Gracias por ver el video